Bueno, vamos con la importancia de la materia, para arrancar. La importancia de pediatría en la pura. Fíjense cómo esta diapos es súper importante, porque nosotros lo que siempre planteamos en cursosresidencias.com es hacer un estudio inteligente. Esto quiere decir, bueno, demos la importancia a lo que realmente tiene importancia. O sea, Medicina del primer nivel de atención se lleva un 31% de las preguntas. Esto, ténganlo en cuenta, porque es tomable. Es uno de los temas más tomables. Y dentro de Medicina del primer nivel de atención, tienen la estadística en el campus, cuáles son los temas más tomados de cada temática, de cada unidad que vemos acá. Obstalmo fue uno de los temas más tomados dentro de Medicina del primer nivel de atención. Pero no obstalmo a nivel especialista, sino obstalmo a nivel primer nivel de atención. ¿Esto qué quiere decir? Conjuntivitis, las cosas básicas que cualquier médico tiene que poder definir sin necesidad de derivar al especialista. Así que fíjense, todo esto igualmente, les repito, lo tiene en el campus. Pero bueno, Medicina del primer nivel de atención, la más tomada, dentro de ellas, Obstalmo. Después sigue Ginecotocología y Neo. Clínica quirúrgica. Después Clínica médica. Y después Pediatría. Que se lleva más o menos unas 19 preguntas del total. Esto corresponde aproximadamente a un 15% de las 130 preguntas de la PUR. Y veamos ahora cuáles son los temas más tomados. El más tomado, por lejos podríamos decir, es infecciones respiratorias agudas. Que hoy vamos a hacer mucho hincapié sobre eso. De hecho, les puse una diapos para hacer un ping-pong de cómo en una viñeta, en un caso clínico, poder detectar si me hablan de bronquiolitis, de neumonía, de neumonía con derrame, de coqueluche, de pertussis. Entonces, vamos a hacer mucho hincapié en el día de hoy. Justamente en el tema más importante. Después Control de Salud. Niño sano queda en segundo lugar. Después, muy parecido. Bueno, en cantidad de preguntas igual. La evolución del crecimiento. Gastronteritis aguda. Que en la PUR 2023 hubo dos preguntas que fueron concatenadas. ¿Qué quiere decir estas preguntas concatenadas? Que me tiran una primera pregunta. Yo tengo que definir, por ejemplo, me preguntaban cuál es el diagnóstico o lo correcto de la gastronteritis. Y en base a eso, después viene una pregunta siguiente. Una siguiente pregunta. Que dice, bueno, en base a la respuesta a su pregunta anterior, ¿cuál es el tratamiento que ustedes realizarían? ¿Sí? Entonces, tengan en cuenta que a veces aparece esto. No es el mayor porcentaje, ¿no? Pero hay algunas preguntas de este estilo. Que me dan un primer choice. Una primera pregunta. Tengo que definir el diagnóstico, por ejemplo, en base a la viñeta que me dan. Y después, la siguiente pregunta. Me dicen, bueno, en base a su pregunta anterior, ¿qué conducta tome? ¿Bien? Bueno, a infecciones prevalentes también se llevo dos preguntas. ¿Ok? Pero bueno, como vemos claramente en esta tablita de estadística, de las 19 preguntas, 8, casi la mitad, fueron de infecciones respiratorias agudas. ¿Bien? Bueno, vamos a arrancar. Ahora sí, vamos a...